Hola, muy buenos días a toda la audiencia de ABC Latino Hablemos de Salud. Hoy estoy en el noreste del condado de Doches, en Nueva York, en un pueblo que se llama Millbrook, y estoy en el St. Joseph School con el grupo de mujeres que hacen parte del Kinship Program, un programa organizado por Caridades Católicas, y que se reúnen una vez al mes en esta locación para discutir y recibir recursos e información sobre inmigración y salud. Y precisamente porque hablan sobre salud, ellas han preparado para ustedes hoy un tema que yo creo que nos concierne a todos como latinos, y es la depresión. Vamos a hablar de ese tema, pero antes de empezar, les voy a presentar a quienes están conmigo hoy. Por favor, díganme su nombre y de dónde son originariamente. Mi nombre es, hola a todos, mi nombre es María Monroy, soy de México y vivo aquí en Millbrook. Hola, mi nombre es Silvia Hernández, soy de México y vivo aquí en Millbrook. Buenos días, mi nombre es Leticia Vega y soy de México. Buenos días, mi nombre es Flora Saavedra, soy de México y vivo aquí en Millbrook. Hola, buenos días, mi nombre es Fabiola Cruz, soy originaria de México y vivo acá en Millbrook. Buenos días, mi nombre es Elizabeth Hurtado, soy originaria de la Ciudad de México y también vivo aquí en Millbrook. Muy bien, ahora sí vamos a empezar entonces con el tema de hoy, que es la depresión, y Leticia nos va a contar qué es la depresión. Bueno, la depresión es un síntoma común, grave, que la mayoría de nosotros sufre, pero que no lo podemos decir, ¿verdad? Generalmente es como una montaña de hielo, que tenemos altas y bajas en nuestro estado de ánimo, a veces estamos contentos, a veces tristes. La gente a nuestro alrededor, lo único que ve nosotros cuando estamos deprimidos es tristeza, piensan que estamos tristes, y cuando nos preguntan que cómo estamos, siempre decimos que estamos bien. No, estamos bien. No podemos, no somos capaces de sacar lo que sentimos ante las demás personas. Ok, hablas de que es una tristeza, pero emociones todos tenemos, todos podemos sentirnos tristes un día y no necesariamente significa que es depresión. ¿Cuál es ese aspecto que tiene la depresión para nosotros decir, bueno, no es una emoción que tengo el día de hoy, sino una enfermedad como la depresión? Bueno, la depresión se caracteriza cuando por dos o más semanas tenemos esos síntomas principalmente, que es la tristeza, uno, que estamos tristes, pero si nos dura por más de dos semanas algo está mal en nosotros, ya no es normal. Dificultad para dormir, a veces queremos dormir todo el día o no podemos simplemente dormir. La dificultad también para concentrarnos en lo que estamos haciendo, en nuestras actividades, siempre estamos pensando en otras cosas. La falta de emoción, cuando nos gustaba hacer algo y ahora ya dejamos de hacerlo, ya simplemente no nos gusta. Otra de las causas principales es nuestra energía, nuestra energía está disminuida siempre, nos sentimos cansadas. Y nuestra autoestima, en los jóvenes principalmente es mucho. La autoestima a veces se siente feos, no aceptados o gordos o flacos, está por los suelos nuestra autoestima. Y también en los jóvenes, el aburrimiento o la tristeza, perdón, la tristeza, los adultos la tomamos como aburrimiento. Y especialmente, alguien ya lo dijo en un tema anterior, en nuestros países no estamos acostumbrados a ver tristes a los jóvenes y decimos, está aburrido, no le tomamos la atención necesaria. Otra de las cosas, para mí la más importante es los sentimientos de autolesión. Nos queremos lastimar a nosotros mismos y a veces llegamos o llegan al suicidio las personas que están con una depresión alta. ¿Qué es cuando no se trata la depresión? Y en países como los de Latinoamérica, es muy común ver que no aceptamos que la depresión es una enfermedad, sino es como, ah, esa persona simplemente está cansada o no quiere ir a trabajar y dice que tiene depresión. Así es. Pero hay que aceptar, es una realidad y hay que tratar de identificar estos síntomas a tiempo. María, cuéntanos, ¿a qué personas afecta la depresión? La depresión le puede pasar a cualquier. Cada año la depresión afecta casi el 10% de la población norteamericana, uno de 10 adultos a partir de los 18 años de edad, o menos también. El 54% de las personas creen que la depresión es una debilidad personal. El 41% de las mujeres con depresión se sienten demasiado avergonzadas para buscar ayuda. El 80% de las personas con depresión se sienten como fuera de lugar, así se le puede llamar. Y también actualmente la depresión se encuentra sin tratamiento. Muy bien fuerte también esos porcentajes de depresión, sobre todo en este país y en las mujeres. Flora, cuéntanos cómo ocurre la depresión. La depresión es el resultado de cambios en la actividad de los circuitos neuronales que afectan la producción de ciertos químicos en el cerebro, que afectan el estado de ánimo. Los factores biológicos y fisiológicos y sociales pueden jugar un papel o encauzar o perpetuar estos cambios químicos, lo que resulta en la depresión. A continuación les voy a dar cinco de los más comunes que conllevan a la depresión. Por ejemplo, la depresión posparto. Para algunas mujeres dar a luz conlleva tener sentimientos encontrados, tienen ansiedad, fatiga o la sensación de no estar capacitadas para ser madres. Y también debido al cambio drástico de la producción de hormonas. El segundo es situacional. Puede ser por diferentes situaciones en la vida. Por ejemplo, haber sufrido algún evento traumático o estresante, como abuso físico, sexual o la pérdida de algún ser querido. También problemas laborales o financieros. El clima también es el factor de tu estado de ánimo. En los meses de otoño e invierno, un gran porcentaje de personas se deprimen por la disminución de luz solar, ya que para generar xenotonina, que es la sustancia responsable de la estabilidad emocional, y al no recibir suficiente conlleva a la depresión. Causa social. Puede conllevar a la depresión. Algunas personas se aíslan porque se sienten rechazadas por otras personas, y eso conlleva que se sientan menos y se depriman más. No socializan con nadie y también se alejan de su familia, afectando aún más su estado emocional. Ansiedad y depresión. Sentir ansiedad ocasional es normal. Sin embargo, las personas con trastornos de ansiedad con frecuencia tienen preocupaciones, miedos intensos, excesivos y persistentes sobre situaciones diarias. Algunos síntomas son temblores, sudoración, respiración acelerada, problemas para concentrarse y aumento del ritmo cardíaco. Y las personas que sufren esa condición tienen que recibir asistencia médica o medicamentos para establecer su sistema nervioso. Yo creo que la depresión situacional es una de las más comunes, o no la más común, pero la que más aceptamos nosotros, porque hay una causa, hay una razón por esa depresión. Pero no entendemos que el clima, por ejemplo, puede afectar también. Y decimos, ah, está deprimido porque está haciendo frío. Como que no tiene mucho sentido, pero en realidad químicamente en nuestro cuerpo tiene sentido. Entonces hay que tener cuidado con todas estas formas de depresión, que no es solamente debido a que algo trágico pasó en nuestra vida, sino que hay otras cosas donde podemos identificar la depresión. Sí, hay otros factores que causan la depresión. No es necesariamente algún trauma o abuso físico o sexual. O sea, hay muchos factores que pueden conllevarte a la depresión. Es por eso que debe uno de buscar ayuda. Precisamente por eso, exacto. Muchas gracias, Flora. De nada. Fabiola, cuéntanos cómo se trata la depresión. Cuando ya se identifica que tenemos depresión, ¿qué debemos hacer? La mejor manera de tratar la depresión es buscar ayuda, ya sea con un psicólogo o acudir a un grupo. Puede ser en las iglesias, hay lugares donde apoyan, hay grupos especiales. Y también está aquí el grupo de Kinshi, que pueden acudir acá con nosotros. Y también podemos refugiarnos en amigos, en familiares más cercanos. Y así buscar, así poder decir lo que nos está pasando. Más que nada es que tenemos que hablar. Decir lo que nos pasa para que nos puedan ayudar y así podamos encontrar un camino a salir de esta enfermedad o esta depresión que siente uno. Entonces, también puede ser, se trata en combinación de terapia o también con medicación. También lo que podemos hacer es hacer ejercicio, yoga, meditación. Hay muchas maneras, pero siempre tenemos que buscar y hablar. Más que nada es hablar para sacar lo que tenemos. Hablar, así es. Si de pronto identificamos que tenemos depresión o un amigo o un familiar tiene depresión, ¿dónde puede ayudar a buscar, dónde puede buscar ayuda profesional, Elizabeth? Sí, claro. Creo que lo principal es de que si usted cree, le preocupa o que algún familiar tenga depresión, lo principal es que acude a su médico para una evaluación. También aquí en el Valle de Hudson hay agencias donde le pueden ayudar. Una de ellas es NAMI, por sus siglas en inglés. El teléfono es el 845-206-9892. La otra agencia es MHA, Salud Mental de América. El teléfono es el 845-473-2500. También existe una ayuda por vía de texto, que si usted manda un mensaje de texto al DHM al 741-741, es una línea de ayuda por texto y ahí automáticamente también lo conectan con el Condado de Dachas. Y es 24 horas al día, los 7 días de la semana. Y me imagino que todas estas ayudas son bilingües, así que van a encontrar ayuda en inglés y en español. Así que no hay excusas, si usted siente que tiene depresión o algún familiar, busque ayuda, hable, que esa es la mejor forma de hacerlo. Hay organizaciones y hay programas como el Kinship Program que están aquí para la comunidad. Espero que esta información les haya servido. Si quieren más información pueden comunicarse con nosotros en ABC Latino. Nos pueden llamar al 845-790-5004 o nos pueden escribir a info.abclatino.net. También nos encuentran en las redes sociales como en Instagram, en Facebook y en YouTube como ABC Latino, una sola palabra. Hasta la próxima. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.